¿Quién era? ¿No estaba? Toma, ay, con la mina ni te mide, ¿eh? ¡Ya! A ver, córrete, yo le tomo las aportesas. Ay, tortuga también ahí, sí, ahí una tortuga. Vea, ya ve como así, ¿no? Mira la tortuga, mira la tortuga. Sí, vea. ¿Toma el pedazo? Ya lo sé, yo lo voy a hacer, ¿no? ¡Bien! Wow, look at that one. It's pretty. ¡Bien! 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 You don't want to feed the fish? ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Ay tía! ¡Le están matando a la tortuga! A ver, ¿qué van a dar? ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Ey! ¡Bien! Están manos a laother para ella. ¡Que rece! ¡Que rece! Okay...